Aldana. Aldana, a falta de Donato, aplicó la ventaja Merino. Aldana ha despejado a Abel. Y luego, no, se quitó el balón Butragueño. Su propia compañera. El balón le llegó a Butragueño a los 27 minutos que ha empatado el partido. Observen el duro tiro de Aldana. Se le va el balón a Abel. Juan Carlos y Abel que no se arregla el balón y sí Butragueño que marca el empate a dos. A los 27 minutos del segundo tiempo ha empatado el Madrid. Ahí vemos una bola jugada. El balón que no lo llegó a atrapar Abel y Butragueño.